MESA TÉCNICA PEDAÓGICO SINDICAL MESA TÉCNICO SALARIAL, UNA MESA PREVISIONAL, UNA MESA PEDAÓGICA QUE QUEDA A CARGO DE LA JEFATURA DE GABINETE. Las propuestas que hicimos fue revisar el encuadre general en cuanto a la transformación educativa actual, por un lado, y por otro lado también revisar todo lo que es la caja curricular en relación a los contenidos que están vigentes hasta hoy en día. Así que vamos a hacer un breve repaso de todo lo que ya hemos acordado el año anterior. Venimos trabajando desde el año pasado en esta mesa técnica, donde estamos haciendo una mirada, lectura de todos los documentos para elaborar un documento preliminar que posteriormente se va a dar a conocer, ¿no es cierto?, y va a hacer el debate en todas las escuelas para ir mejorando la calidad educativa de nuestros alumnos. Mi nombre es Ana Pedrini, soy especialista en el área de ciencias naturales. Hemos podido conversar y acordar con docentes, directivos, que estaban a cargo de traer el mandato de las escuelas y de las bases para pensar este nuevo currículum de ciencias naturales, particularmente en la educación primaria. Las numerosas tareas que fuimos desarrollando a lo largo de los encuentros fue cotejar los contenidos presentes en el diseño jurisdiccional para EGB I y EGB II y también de EGB III, discutir las nuevas perspectivas en enseñanza de las ciencias naturales, qué entendíamos por ciencia escolar, qué entendíamos por alfabetización científica, qué significa pensar esta nueva enseñanza de las ciencias naturales. Soy Liliana Feiffer, especialista de ciencias naturales. Se hizo una revisión del diseño existente y también se tomó en cuenta los NAP, los cuadernos para el aula y de eso también fueron los insumos que nosotros utilizamos para presentar nuestra propuesta de ciencias naturales. Soy Celina Martínez de Iblasi, licenciada en gestión educativa y en investigación educativa. La ventaja de este diseño es que está trabajado a partir de saberes y no ya de contenidos. También trabajamos desde las capacidades. Entonces lo que nos interesa es formar un estudiante que esté preparado para desenvolverse en el mundo que le toca vivir y que el docente realmente tenga en este diseño un lugar de partida para trabajar. Yo soy el licenciado Jorge Bonderheide, licenciado en pedagogía de la matemática. Digamos que establecimos en el área de matemática, es a modo de organización de los saberes matemáticos. No quiere decir que hay que trabajarlos como compartimientos estancos y por separados, sino justamente la idea es que se haga un trabajo integrado de los distintos ejes. Y también tuvimos en cuenta la impronta misionerista para el trabajo con los saberes. Mi nombre es Mirta Cristina Televán, soy licenciada en educación, profesora en lengua y literatura. Hemos cambiado la mirada del diseño anterior, focalizando específicamente en la elaboración y el trabajo con la sociolingüística y las ciencias del lenguaje y las ciencias de la educación. A partir de esto queremos destacar que ya leer es comprender y escribir es trabajar con el significado. En esta primera etapa nos hemos reunido con la mesa técnica pedagógica sindical, donde diversos actores han participado, donde el diálogo justamente fue una de las prioridades para poder lograr este primer acercamiento en esta etapa justamente de cambio. Soy la profesora Aurora Zimmerman. Hemos abordado diferentes jornadas, que fueron jornadas altamente desafiantes, tanto para nosotros como para las colegas de las instituciones primarias y de los diferentes sindicatos que han participado de estas mesas. Pensar a la alfabetización en un contexto misionero, es decir, un contexto de alta diversidad. Mi nombre es María del Carmen Judic. Esta nueva etapa o esta etapa fue muy enriquecedora y principalmente queremos resaltar que desde el área hemos fortalecido a partir de un paradigma interpretativo, sociolístico, crítico, que es una acción desafiante en estos nuevos cambios dentro de la educación como paradigma. Y como el área de ciencias sociales es un área macro, también se resaltó aspectos correspondientes a la economía, a la ciencia política, a la psicología social, que son aspectos fundamentales que en los últimos años debemos fortalecer dentro de las ciencias sociales. Mi nombre es Carlos Antonio de la Vega, licenciado en Historia. Hemos trabajado, como se explicó anteriormente, en lo regional, en lo misionerista, en el sentido de que las ciencias sociales parten de un sentido cultural. Lo importante es que las ciencias sociales tengan desde lo micro, es decir, lo regional, hacia lo macro, y que también hemos introducido un cambio en el cual formación ética es parte del área de ciencias sociales. Yo soy Karina Mariel Skulki, soy licenciada en Educación, pertenezco al equipo técnico de la Subsecretaría de Educación. Tradicionalmente, los diseños curriculares fueron elaborados por equipos técnicos, sin necesariamente la participación de los colegas docentes. Sin embargo, en esta oportunidad han decidido las autoridades educativas plantear un proceso de desarrollo, de escritura, reescritura. Misiones no está alejado de lo que son la globalización y las tecnologías que nos influyen, que nos atraviesan, e intentamos que la realidad de la provincia de Misiones se vea plasmada en ese diseño. Chau! Chau! ¡Gracias!